Mi compañero Luis García ya está en la línea telefónica. Luis, cuéntanos, ¿cuáles son los pormenores de la caravana migrante en su paso por Celaya? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, aquí está todo el auditorio. Así es, fíjate que desde el viernes por la noche comenzaron a llegar estos grupos de migrantes de la caravana, Javier, de centroamericanos, donde pues aquí en el municipio de Celaya se han quedado algunos de manera intermitente. Javier, déjame decirte que el municipio ha atendido alrededor de 500 migrantes a quienes se han quedado en los albergues que se han habilitado aquí en el municipio, más ahí en la deportiva Miguel Alemán Valdés, donde el gimnasio fue habilitado como albergue, Javier, donde algunos migrantes se han quedado a descansar, a alimentarse, a bañarse, y la mayoría del contingente pasó el día de ayer, Javier, proveniente de la ciudad de Querétaro. Ellos nada más pasaron aquí por el municipio, ahora sí que de paso, ya que iban en vehículos de carga, Javier, como trailer, camionetas que les daban aventones, quienes iban hasta la ciudad de Guadalajara, donde iban a tomar otro descanso, Javier. Es lo que ha ocurrido hasta el momento por estos rombos de Celaya. Oye, impresionante la imagen que estamos viendo. Si bien únicamente fue de paso, pues ese paso es muy ilustrativo de las condiciones que los migrantes están dispuestos a sufrir, digamoslo de esa manera, en estos camiones de carga. Para ver si podemos ver esa imagen muy, muy concreta de los camiones de carga. Hay algunos de transporte incluso de ganado, y ¿están dispuestos a utilizarlo como tal para transportarse, Luis? Sí, así es, Javier. Como tú lo comentas, ahí están las gráficas donde algunos migrantes abordaron este trailer donde se transporta ganado porcino. Decidieron subirse ahí. Tú ves la gráfica donde van prácticamente apachurrados en este trailer, Javier, que es lo que se ha presentado desde el día de ayer aquí por el municipio de Celaya. Estos grupos, como te comentabas, solo van de paso abordando estos vehículos para llegar hasta la ciudad de Guadalajara, Javier. Correcto. Pues bueno, Luis, hay que estar muy pendientes también de lo que ocurre. Yo creo que al final también hay un riesgo que se corre en estos caminos de Guanajuato, a bordo de esa manera en los trailers. ¿Hasta el momento sin incidencia, Luis? Sin incidencia, Javier. Nada más déjame comentarte que hubo un pequeño incidente con una mujer embarazada que tuvo por ahí algunos dolores. Al parecer fue un aborto, una alerta de aborto, Javier, por los dolores que presentaba, pero fue trasladada al hospital regional Atención Médica y fue descartado, Javier. Esto fue ahí atendida y estabilizada la mujer para seguir su camino. Hasta el momento es lo único que se ha presentado aquí en el municipio de Celaya. Correcto, Luis. Pues bueno, hay que estar muy pendientes de todo esto que ocurre en territorio guanajuatense. Es parte finalmente de la ruta que sigue esta caravana migrante. Te agradezco mucho, Luis. Gracias. Buenas tardes, Javier. Estamos pendientes.